El debate presidencial que los candidatos Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori sostuvieron en Piura ha causado reacciones en diferentes sectores y analistas ya se han pronunciado al respecto, y Chimbote no se mantiene alejado de tales reacciones. Es así que el representante de la Coordinadora de la Sociedad Civil Organizada de la Provincia del Santa, Rodolfo León Menéndez, calificó como una muestra de más de lo mismo el último encuentro entre los líderes de peruanos por el cambio y fuerza popular. En general fue todo lo mismo, cada uno expuso los programas que ya los había anunciado durante sus procesos, también tuvieron algunos tipos de ataques personales que también habían sido ya manipulados con anterioridad, por lo tanto nada nuevo en sí. Aunque el representante de la sociedad civil organizada destacó que se haya dado prioridad a la dotación de agua potable en todo el Perú por ambas partes, lamentó que la región Ancash haya sido mencionada de manera muy tenue. El tema del agua potable para las poblaciones, lo cual es positivo, cualquiera de ustedes sean los triunfadores. Se escuchó en una forma muy tímida y rápida una propuesta sobre la potenciación del puerto de Chimbote por parte de candidatos peruanos por el cambio. Aparte de eso no hubo ninguna otra mención a nuestra región, a pesar de todos los problemas que tenemos. De otro lado, León Menéndez dijo esperar que el gobierno central brinde una respuesta positiva con respecto a la ejecución de la vía de evitamiento de Chimbote y advirtió que ya se vienen tomando previsiones con respecto al paro provincial del miércoles 25 de mayo.